Cuántos días más hasta poder respirar Cuántos días más hasta poder hablar Pero vos, pero vos Cuántos discos más hasta poder bailar Cuántos libros más hasta poder hablar Pero vos, pero vos Pero vos Ya ves que tenés para decir Ahora que entiendes también Ya no te necesito ¿Qué estás pensando que podrías hacer? Algo mejor, algo mejor Ya no te necesito Oh, cuántas cosas para bailar Pero hoy no quiero, no quiero saber nada más De vos De vos De vos De vos ¿Qué estás pensando que podrías hacer? Algo mejor, algo mejor Ya no te necesito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.